Nos comunicamos ya con Francisco Martinelli, sociólogo, integrante de la consultora Proyección. Hay nuevas encuestas después de la primera vuelta. Vamos a dejar que ellos no las cuenten, no las expliquen. Francisco Martinelli, sociólogo, integrante de la consultora Proyección. Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Muy bien, Néstor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hubo pocas consultoras, pocas encuestadoras que pronosticaron que Maza iba a ser primero. Pero una fue ustedes, Proyección Consultores, ¿no? ¿Y han hecho una nueva medición después de la primera vuelta? Sí, en efecto. Hicimos una medición rápidamente el mismo día de las elecciones y el día posterior para poder ver cómo es que se iban a posicionar la gente con respecto al balotage, porque ya esperábamos que iba a haber un balotage. Y lo que vimos rápidamente es que Maza estaría consiguiendo la mayor cantidad de votos de los restos de los partidos, exceptuando el segundo juego de cambio, y estaría posicionándose a más de 10 puntos de Javier Milei. O sea que Maza le saca 10 puntos de ventaja, 44 a 34. Acá tengo el estudio de ustedes. 44,6 a 34,2. Sí, en efecto. Eso fue el primer pantallazo que obtuvimos, ni bien terminado en las elecciones. De todos modos, yo considero que hay que esperar un poco. Digo, acaba de pasar las elecciones, quedan tres semanas para el balotage mismo. Es decir, pueden pasar muchas cosas. En esta última semana pasó más que en los últimos 40 días. Sí, claro. El mapa político se acaba de rearmar y reconfigurar de una manera que no esperábamos. Sinceramente, no sé quién en la Argentina esperaba esta reconfiguración, cómo sería este momento, y que incluso mismo Macri vuelva a hablar. Es decir, yo creo que todavía los votantes, que los que más dudas tienen, son los votantes de Patricia Woodridge. Que la mayoría de ellos están luminativos, es decir, quieren votar principalmente en blanco, no ir a votar, o todavía no saben incluso. Entonces, con el transcurso de los días, y a ver cómo se va aclamando la situación, cómo baja el polvo de esta explosión, vamos a ver cómo se van posicionando. Es decir, esto... Ahora, Francisco, ¿esta medición no tiene la ruptura de Juntos por el Cambio? No, exactamente, salió el día anterior. Claro. Por eso te digo que hay que esperar, incluso, salía a medida ahora, ya tampoco sirve. Es decir, hay que esperar que baja un poco el polvo, que se tranquilice un poco la situación, porque todavía hay mucha gente que no terminó de procesar lo que sucedió. Es decir, allá mismo habló todo con Feynman, y habló Macri con Feynman, y ya Feynman se posicionó de una manera a favor de la postura de Macri, pero el OCR y la coalición cívica no, ahí todavía es una situación medio confusa. Ahora, pensando en el votante de Juntos por el Cambio, porque más allá de lo que opine un dirigente político, que es importante, el votante, el electorado, decide por su cuenta al final del cabo. Y si vos te la pasaste durante 45 días, casi que insultándote con Javier Milei, y Javier Milei lo mismo con vos, ¿ahora te vas a ir a abrazar de la nada? Porque te lo dicen tres figuras importantes del partido y el resto... Bueno, ahí está. Vos sos sociólogo. ¿Cómo cae eso en la gente? ¿Cómo cae que dos que se insultaron se abracen? Y yo creo que no va a caer muy bien. Estoy haciendo un análisis personal, porque al fin y al cabo todavía no tengo... Bueno, pero eso es un análisis de un profesional, digamos. No, sí, obvio, pero de todos modos me atajo, porque es una opinión personal. Yo creo que no va a caer muy bien. Yo creo que... Tampoco va a caer muy bien en Juntos por el Cambio, no. En la libertad avanza. Es decir, yo creo que el electorado no come vidrio. Es decir, hay gente que quizás ya pensaba en votar la Milei de Juntos por el Cambio. Es decir, votantes de Burris que pensaban votar la Milei. No lo creo en todos. Hay un hecho que para mí es muy concreto, que pasa mucho en términos de consultoría política, que es cuando vos atacás directamente a un candidato, estás atacando también directamente a su electorado. Porque el electorado de una persona tiende a sentirse identificado con quien vota. Entonces, cuando recibe un ataque ese candidato, vos, si sos bastante desepatido, también estás recibiendo ese ataque. O lo menos en algún nivel estás sintiendo el ataque hacia vos de manera personal. Ahora, Francisco, le pregunto otra vez al sociólogo. Al profesional sociólogo. Viendo a Milei casi he hecho un meme. Porque todo el día te llegan a vos y a mí al WhatsApp memes de Milei. ¿No? O el recorte de Trevuc que se repitió cuantas veces. Ya es un meme. Con Milei en América, en A24, enojado, desconcertado, perdido, molesto por los ruidos detrás de cámara, o sea, sacado. ¿Cómo lo ve la gente, digamos? Te llegan todos los memes al WhatsApp y después lo ves en televisión fuera de eje. ¿Cómo toma eso la gente sociológicamente? Yo creo que estamos en un momento en el cual se está ponderando dos cosas. Dos cosas fundamentales. Una es lo que me estás diciendo vos exactamente, que es un Milei en el cual se desencajó y salió completamente de lo que era el personaje que tenía de campaña. Porque vos me decís, A24, yo te digo también, La Nación Más, el día siguiente a perder la elección, cómo le preguntaban acerca de, escuchame, pero vos tenés resultado con Bullrich y se enojaba. Pero usted qué quiere, que hagan el kirchnerismo. Y se enojaba, y se enervaba. No es solamente en A24. Es decir, tuvo varias en este tiempo. No es que solamente esa por eso y que pasó en las últimas, se han pasado más que en los últimos 40 días. Yo lo que creo es que el electorado va a ponderar, el electorado que no lo votó a él, el electorado va a ponderar qué tanto asco le tiene al peronismo o que siga un mandato peronista o qué tanto asco tiene que un tipo como este decida sea presidente. En esta situación, y lo que estamos viendo por ahora es, la mayor parte de este electorado que estoy hablando de Juntos por el Cambio, particularmente, lo está viendo de la manera de, yo no me quiero meter en esto. Claro. Yo no me quiero meter en blanco, yo voto en blanco, yo no voy a votar. Los indicadores, hoy, hoy los indicadores, mañana puede pasar cualquier cosa. Hoy los indicadores dan a masa creciendo y a Milay bajando. Hoy los indicadores darían eso. Sí. Hoy daría eso. Hoy, aparte, no hay que ignorar también que hay, que en el nivel de las elecciones los militantes y algunos diputados electos se insultaron entre sí, digo, particularmente el caso de Lila Lemoyne, y hay diputados nacionales electos por la libertad avanza que decidieron directamente no militar la campaña. Es decir, la alianza con Wurwitz, por ejemplo, la diputada de Concordia, dijo, no, yo no voy a votar a Milay en la de las elecciones, pero no voy a militar la campaña. ¿Qué significa esto? Masa consiguió la mayor cantidad de votos que consiguió por un laburo de voto a voto de los militantes y aquellos que lo votaban. La parte más fuerte de cómo aumentó Masa es tomando las elecciones que tomó y sus militantes, o mejor yo, los militantes peronistas yendo a buscar todos y cada uno de los votos. Claro. Ahora, en este último tramo que te quedan tres semanas, si era parte de la fuerza militante que vos tenés, Javier Melay, si la UCR ya automáticamente te dijo que te va a militar en contra, que la UCR es nacional y tiene estructura que está en toda la República Argentina, si Barrio Brudo te sacó el apoyo, y si vos estás saliendo desencajado y se te van diputados de las naciones de la militancia, por así decirlo, de la campaña, se le va a hacer difícil. Acá Infobae tiene un título, Millay hará campaña sin Bullrich y posterga es un artículo periodístico que tiene firma, puede tener opinión adentro, o información digamos, a chequear, pero dice Millay hará campaña sin Bullrich y posterga la repartición de cargos para un eventual co-gobierno con Mac. O sea que Bullrich, según Infobae, a esta hora no estaría haciendo campaña Bullrich con Millay. Es que lo que sucedió y que esto es como yo creo que lo debe tomar el electorado de Millay, que lo debe tomar también una porción del electorado de Juntos por el Cambio, esta decisión tan rápida y tan drástica porque yo escucho a gente que decía no, bueno, pero más antes la puteaba Cristina. Sí, más antes la puteaba Cristina hace 10 años y hace 4 años volvió a estar con Cristina. Millay hace menos de una semana se puteaba con Bullrich en ida y vuelta y ahora son la publicación de la imagen del leoncito bueno con el pato bueno abrazándose. Sí. Es decir, hay una posición importante del electorado que lo entiende esto como una jugada de cargos. Claro. Es como incluso lo dicen algunos periodistas en canales no peronistas. No voy a decir quién, pero hubo un periodista en TN que salió a decir que en caso si ganaba si ganaba Millay y Mackey iba a hacerse cargo de YPF. Sí, que había pedido YPF, claro. Sí, sí, estaba ese rumor que Mackey había pedido YPF. Bueno, y ministerios. Millay que va a llegar achicando todos los ministerios prácticamente según lo que decían los medios que había pedido Macri seis ministerios Millay que los pienso llevar a ocho le quedaban dos nada más. Claro, y lo más importante para mí no está diciendo C5N ni Página 12 ni Tiempo Argentino ni ninguno de esos. Lo está diciendo el grupo Clarín canales periodísticos del grupo Clarín es decir esta reconfiguración lo que aparenta ser en gran medida es una reconfiguración de cargos para para que básicamente Mackey y Burris entren en lo que sería el gobierno de Millay y eso no les cae bien al votante. No, y además ya con esto terminamos el votante no sabe cuánto dura esa paz es una paz inestable es una paz recontra inestable y es una paz por conveniencia claro porque Millay dice yo soy el único que resiste archivos en los últimos 10 años ¿cuántas años dijiste? solamente hablando de políticos es mentira no resiste una archiva de 10 días no de un año olvídate pero lo que digo es Millay es una persona que todos sabemos que está en la tele hace cuánto 5 años está todas las semanas en la tele al menos una vez al menos una vez buenísimo si si está hace 5 años cada año tiene 52 semanas tenés al menos 200 entrevistas enteras ¿cuántas veces se desdijo en esas 200 entrevistas enteras? si claro 190 por eso y por eso son más porque estoy reduciendo a una por semana y haciendo una por y calculando la cantidad de semanas que tiene el año pero de eso son más si bueno Francisco Martinelli sociólogo integrante de la consultora Proyección muchísimas gracias y buen fin de semana muchas gracias a vos Néstor por llamarme muchas gracias hasta luego que se